Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito. Este es el día en que llegamos al lago, vean todo estaba bien bonito, eso sí estaba haciendo un calorón, pero el agua estaba bien rica, apenas para quitarnos el calor. Aquí anduvimos esperando en lo que nos entregaban la habitación, porque pues había que esperar un ratito, llegamos una hora temprano, así que pues nos tocó esperar. Y pues nosotros en cuanto nos entregaron la habitación, chicas, nos la entregaron a las 4 de la tarde, corrimos a ponernos la tanga, el bikini, allá anda el enano, bien emocionado y pues corrimos a bañarnos porque sí estaba bien caluroso, nos divertimos bastante. El gordito, chicas, se asustó, no sé si por las solitas o porque estaba el agua frillita, pero no quiso entrar. Ahí lo hicimos, le pusimos los juguetes y todo y no, él quiso estar nomás ahí sentado en el camastro junto con su primo Chol y no quiso meterse a bañar. Cuando la otra vez que vinimos no lo podíamos sacar, parecía Chopa el muchacho. ¡Porque traen comida! Y bien, chicas, salimos a comer con la cuña espotella de hombrita, a cenar ya. Acá viene todo el montón de kinder. Stop. Stop, diren. ¿Cuál? Oh, esa es una... Ey, dice coffee, hot coffee. Es como un denis, ¿no? No, creo que tengas que estar cerrado y de esa vez cerrado, no creo que tenga servicio ahorita. A ver qué hay, ya me sueltan. ¡Háganse de a un lado! ¡Háganse de a un lado! ¡Háganse de a un lado porque él tiene su espacio! ¡No me caes, no me! ¿Y de aquí? ¿Aquí? ¿Dónde vas, gordito? ¿Dónde vas? ¿Anda es happy o no andas happy? ¿Happy, happy o no happy, happy? ¡Güechito! ¿Y de aquí, papá? Sí, así venís también. Fíjate a ver si sale un oso, ¿vieron que graban ahí? Tú maneja, cabrón. Que a nosotros se ver conmigo el oso. ¡Vamos, mi baño! Yo nunca he visto un oso. ¿Eh? Ni quiero verlo. Gracias. ¿Quieres un baño? ¿De agua? García, ve, fíjate y si el agua. Pero con el pinche calorón que está haciendo, poco quiere fogata. Mañana nos quedamos hasta ver el atardecer, cuñis. Cuñis, mañana nos quedamos hasta ver el atardecer. Sí, yo quiero eso, yo quiero ver el atardecer. Ay, ya me voy a dar un chingazo. Bien, chicas, es un calorón pero hay fogata. Mira, ¿a dónde llevas echón al agua? No, 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 vamos a ir al agua. No te espantes. Pepe, agua, agua, te da el cucú. A cucú. Vámonos. Agua, te da el cucú. Irina quiere. ¿No quieres fogata? Vámonos, por. No quiere fogata. ¿Qué, Adrián? Ahí sale Chucky. Mira. ¿Sale Chucky? Uy. ¿Sí? No. No. Esa, aún va a ser neto, Chucky. ¿No qué no hace? Mira, para otro lado. ¿Por qué? Al túnel. Mira, hay un tono, voy a arriba. Escalando. Oh, es respirador allí. Pita. Pita. ¿Dónde se metieron, Lien? ¿Dónde se metieron? Esa es la rica allí, ahí está la cruzada. Sí. Sí. Y luego el volador para él. No, 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 no. Sí, sí, sí. El que me fuera allá frente. Digo, mejor que le dieron la taquicardia a la coña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe ser? Ajá, por el que debe ser el... ¿Qué? ¿La playita? La playa privada. La playa, a ver si... y la muchachona muchachona ando en el lago pero como está muy fría el agua yo no me quiero meterle al agua porque está muy fría y todo era bubón no más que iré negando porque no me quiero ir al agua era chon tú tampoco quieres ir al agua era chon qué pasó chon ay el pichón mira es un pajarito no es un pichón el pajarito aviéntale pan aviéntales pan y pues ya nos regresamos a nuestro lugar nosotros llegamos al lado sur así que pues es como lo más céntrico ahorita subimos al norte acá es un poquito más chiquito más solita la ciudad pero está el agua más bonita que en el lado sur les recomiendo que suban al norte de leitajo para que vean la verdad que las playitas están como el agua más azulita más bonita donde nos quedamos está bien también está bonita el agua pero si se revuelca un poquito más porque pues hay más gente y aparte de eso pues como que limpian la playa y pues no hay tanta piedrita y ya está más revolcadilla el agua a comparación de acá del lado norte como son playas públicas pues no les meten tanto no les limpian les arreglan pues tanto y pues hay mucha piedrita y eso que le ayuda a que el agua no se revuelca igual entonces pues les recomiendo que si tú vas al leitajo pues subas al lado norte a darte un vistazo a las playitas que hay ahorita les voy a mostrar en el camino bien bonitas que están las playitas pero pues si es bajar parte del cerrito y andar ahí miruleando y andar ahí letigiándole un poquito con las bendiciones porque pues si es de caminar un buen tramito para poder llegar a las playitas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chicas. Yo también me pongo a jugar con el enano. Y me gusta más quedarme acá jugando con él que ir a las máquinas de grandes al que es el casino casino no sé aquel como que me estresa cuando pierdo así que mejor acá pues ya se voy a gastar tanto pero pues voy a relajar o a divertirme. Gracias. Me gusta jugar con él algunos juegos y aparte de eso pues le ayudó a ganar puntos para que se gane un premisito grande y pues aprovechamos y disfrutamos el tiempo. Muchas gracias a ustedes mucho. Ac Raspberry Piattano, OK Y por favor te vayamos a solidarcaros para que se agarr nonprofit райone al que os falle. Y ya. Gracias. Y pues ya de ahí se les acabaron los puntos A los niños de las tarjetas Y decidimos irnos a cenar El tóxico se quedó un ratito más en el casino Lo dejamos que se desestresen En el casino un ratito Y pues nos fuimos con la coña porque los niños ya traían hambre Así que dijimos Bueno los niños también nosotras Dijimos vamos nosotros adelantándonos A ver a dónde vamos a llegar Porque todavía no teníamos ni visto qué lugar Entonces anduvimos viendo Llegamos primero a un lugar pero ya no tenían espacio Era como con reservación Y que tenían muchos cumpleaños Y ya no estaban atendiendo mesas extras Así que pues nos tocó ir a buscar otro restaurante Que la verdad estaba bien rico Estaba bastante rico Pedimos pasta con pollito Los niños también pidieron pasta El gordito una pizza Y pues les gustó bastante a los niños Fue algo que nos agradó Porque pues ellos son bien piqui Pero cenaron bien a gusto Ellos y nosotros también Pues cenamos bien rico Y nos distrajimos bastante Los niños también se distrayeron bastante Estuvimos pasando la noche bien a gusto Vean Bien a gusto cenamos Nos divertimos Y nos pasamos la noche bastante a gusto La verdad En familia Con los niños disfrutando Lo mejor de lo mejor Y la chusé Chicas ya vamos bien rendidos ¿Ya van bien rendidos con la caminada? ¿Sí o no? Bien comidos Bien cansados Y bien jugados Ya jugaron Se ganaron Ahí unos juguetillos Estamos en los juegos Ya cenamos Y a dormir ya chicas Se terminó nuestro Camínenle Nuestro segundo día de vacaciones Ya vamos a descansar ahorita Para mañana seguirle Porque ya mañana Es el último día ¿Van a gusto? ¿Están disfrutando? Se les nota el entusiasmo Allá va el tóxico Y la cuñes con las otras dos bendiciones Y la cuñes con las otras dos bendiciones